Para esta actividad vamos a necesitar estos círculos de colores y un hula hoop. Los vas a poner el hula hoop en el medio y los círculos alrededor del hula hoop. Entonces, la idea detrás de esta actividad es que tú le digas a tu pequeño el color del círculo en el cual el niño tiene que saltar. Para hacerlo un poquito más difícil, pueden describir objetos que comiencen con ese mismo color. Por ejemplo, vas a saltar al círculo que es del mismo color del cielo. ¿Cuál es? El azul. Vas a saltar al círculo que es del mismo color de una banana y así sucesivamente si el niño tiene esa capacidad de poder hacer esas asociaciones de colores con objetos. Puedes también si quieres agregarle letras a los círculos si los pequeños están trabajando en el alfabeto y puedes decirle salta la letra M. Y el niño tiene que ver dónde está la letra y saltamos. Mientras tanto, vamos a hacerlo nada más con los colores y luce de la siguiente forma. Amarillo. Rojo. Tiene que regresar al medio del hula hoop. Morado. Y fíjense, acá entonces el niño tiene que saltar hacia atrás. Azul. Si el pequeño, eso es muy importante, no puede saltar todavía porque no está en edad de desarrollo, recuérdense que yo diría que a partir de los dos años y medio a tres saltar en los dos pies, pueden hacerlo sin saltar. De esta forma, sacan el pie y lo ponen en el círculo y después se vuelven a meter. Saco el pie, lo ponen en el círculo y me vuelven a meter. En este caso, acá se es el morado y me voy hacia atrás. Si el niño no tiene mucho balance, puedes tú ayudarle con una manito y lo ayudas a salir del hula hoop y entrar. Lo ayudas a salir y lo ayudas a entrar. Y así sucesivamente con todos los colores que están en el piso. Esta actividad trabaja particularmente la parte de motricidad gruesa, de saltar, si el niño puede saltar en los dos pies, sino de esa forma igual. También mover, coordinación, planeamiento de ese movimiento. Trabaja los colores. Si le estás haciendo las letras, vas a trabajar la parte de aprenderse el alfabeto. A su misma vez, estás trabajando el sistema vestibular, que es todo lo que tiene que ver con movimiento. Una vez que el niño está saltando. Y también el sistema proprioceptivo de darle ese golpe a los pies cada vez que el niño salta o cada vez que el niño se sale del agua. Así que espero que esta actividad, que es súper fácil, les guste y puedan probarla con sus pequeños.